Tarde de domingo, estadio Joaquín Muñoz García, el cuadro de Santa Cruz se enfrentaba a un clásico rival, el cuadro de Municipal La Pintana, mil personas aproximadamente en la calurosa tarde dominical. Obviamente el saludo protocolar entre los jugadores de Santa Cruz y el cuadro de La Pintana, formación titular del conjunto de Santa Cruz, formación titular del elenco de La Pintana, invicto en esta temporada 2017, obviamente con nuevo técnico. Ahora Giorgio Lino Osorio, Gustavo Huerta, el técnico del cuadro de Puerto de Santa Cruz, minuto de silencio para los dirigentes de fallecidos durante los últimos días ahí en nuestro país. Comienza el cuadro de Puerto de Santa Cruz, atacando de norte a sur y de sur a norte el conjunto de La Pintana, enteramente de amarillo. El cuadro de La Pintana, Felipe Valle, quería sorprender en la primera entrada el portero del cuadro de Santa Cruz, Vargas, y finalmente no puede. Insiste el conjunto de La Pintana, Estefan Pino, ahí estaba nuevamente el portero que se estira en doble instancia, obviamente se salva el conjunto de Deporte Santa Cruz atrás, bien Vargas, obviamente en una segunda reacción. El cuadro de Santa Cruz se aproxima en las primeras llegadas del primer tiempo a través de Rivero, que ingresó de titular en este partido. Viene el centro, aparece un hombre que quedó corto, Sebastián Julio, y estaba el portero Bravo entonces para conjurar el peligro para el cuadro de Santa Cruz. Ahí estaba el tiro libre, obviamente del conjunto de La Pintana al arcón. Ahora es Felipe Baez, finalmente, el que llega al arco y se aproxima al conjunto de La Pintana. Insiste Baez en segunda instancia, la pelota se va sobre el travesaño, cuando la gente aún llegaba al estadio Joaquín Muñoz García. Tiro libre, ahí está Herrera, Jaime Bravo que responde. El partido estaba 0 a 0 a esta altura del partido. Gainza, otro hombre movidizo en el conjunto de La Pintana. Pino en el centro del arco. Vargas que salva, finalmente una salida fallida. Estaba Baez, nuevamente, hombre importante en el cuadro de La Pintana. Quería probar suerte, no pudo. Ahí está la escapada de Juan Gaete ahora en la réplica del conjunto de Santa Cruz. Ingresa al área, viene el centro, aparece Rivero, le pega. La Pintana, pifiado, finalmente la pelota se va. Nuevamente el tiro libre, es de Herrera, pelota queda en el área y aparece. Ahmed Pinto, minuto 28, para marcar el primer tanto para el conjunto de Santa Cruz. Y a celebrarlo, ahí está, junto a la familia. Al futuro papá, entonces, ahí estaba. Y al futuro hijo también, obviamente, este golazo. Como venía, no va Ahmed Pinto, más que con el alma le pega. Y la pelota se va al fondo de la red, el 1 a 0. Ahí está, Ahmed Pinto. Besos para la gradería. Lara ahora que insiste, traza el 1 a 0. Pelotazo profundo para Gaete. González que se queda y aparece Gaete con un disparo alto. La pelota se va al fondo de la red. Minuto 33, minutos a Gravo. A celebrar el conjunto de Santa Cruz. Mira usted, se queda para allá el defensa del conjunto de La Pintana. Estaba Gaete con mayor velocidad. Le levanta la pelota ante la salida de Bravo. La pelota se va al fondo de la red. 2 a 0. Tempranamente ganaba el conjunto de Santa Cruz. En este primer tiempo, el partido ya se inclinaba favorable al conjunto de Santa Cruz. Pero queda todavía el cuadro de La Pintana. Baez mete el centro. Pelota al medio. Pino. Y estaba Inostrosa también. Benjamín Inostrosa se lo pierde. Solo frente al arco. A boca de Jarro. Insiste Gonzalo Santelice. Desde atrás, desde el fondo. El conjunto de Santa Cruz trataba de hacer el fútbol. Pelotazo al sector izquierdo. Ahí está el defensa del cuadro de deportes La Pintana. Diego González. Autogol. Perfecto globito. La réplica de Gaete. Ahí estaba. Se equivoca una serie de dudas. Y finalmente le levanta la pelota al portero Bravo. Que nada tuvo que hacer. Solamente ir a buscar aquella pelota al fondo de la red. González se lamenta. Y el cuadro de Santa Cruz que celebra este 3 a 0 en este partido importante para el conjunto de Santa Cruz. Ahí estaba no mente. Sebastián Julio pudo liquidar el pleito en el primer tiempo. Lo tuvo el 4 a 0. Pero ahí estaba la tapada del portero del cuadro de La Pintana. Cuando el primer tiempo finaliza. Sorpresa para todos. No para Santa Cruz. Gana el conjunto de Santa Cruz por 3 goles a 0. Primer tiempo. Y el segundo que se inicia. Obviamente atacando de sur a norte el conjunto de Santa Cruz. Y ahí está La Pintana. Ingresó herido. Trató de hacer el fútbol activo. Los pasajes más malos del conjunto de Santa Cruz. Es una pelota a destiempo de Sebastián de Gonzalo Santelice. Se gana la roja involuntaria. Por cierto, era evitable. Santelice ahí trató de llegar a aquella pelota. Más pequeñito. Benjamín Inestrosa. Y finalmente se va rumbo a la posta. La emergencia. El jugador del cuadro de La Pintana. Y el conjunto de Santa Cruz se queda con un hombre menos expulsado. Entró Rodríguez, el colombiano. Obviamente. Ahí estaba Santa Cruz que insiste. Juan Gaete se va por el medio buscando todas las posibilidades. Sale el portero Bravo. Se queda con aquella esférica. Insiste el cuadro de La Pintana. Ahora es Penros que trata de jugar. Y finalmente Felipe Baez le pega desde afuera del área. Sin fortuna el hombre que más remató desde afuera del área fue Baez. Ahí está La Pintana. Un cuadro herido. Que buscaba. Está Gainza. Se limpia el camino. Dispara abajo pero el portero Vargas estaba sólido. Tremendo el portero del conjunto de Santa Cruz. No quería dar ventaja. Ahí está Lara. Gran jugador y la tarde de Lara. Aparece Juan Gaete. Se lleva la marca de su cazador. Y finalmente engancha hacia adentro y hacia afuera. Le queda solo a Sebastián Julio. Y anota la cuarta cifra del conjunto de Santa Cruz. Y a celebrarlo. Buscando ahí en la gradería obviamente la persona indicada para celebrar el gol. Ahí estaba Gaete. Gran jugada. Se va por dentro. Engancha hacia afuera. Queda el defensa González prácticamente en el aire. Daniel. Y le pincha la pelotita muy cercana ahí. Para que Sebastián Julio le pegara suavemente. Ahí estaba la aceleración de Sebastián Julio. Con la polola obviamente que lo había venido a ver al estadio. Y a celebrar este gol. Ariel Salinas también que intenta. El portero que se la juega. Segunda instancia Vargas. Un gran jugador. Gran tapada de Vargas para evitar aquella caída. En dos instancias lo tapaba un delantero. Y finalmente Vargas obviamente que estaba muy atento a aquella jugada. Y en todo el partido para resistir la valla del conjunto de Santa Cruz. Insiste en la pintana. Gran trabajo de Vargas. Y ahí desde la raya lo saca Rodríguez. El colombiano Edinson Rodríguez. Buscaba al conjunto de Santa Cruz. A esta altura del partido jugaba con un hombre menos. Herrera. Grimbal. Atrás en el fondo. Santa Cruz. Y comienzan los oles en el Joaquín Muñoz García. Ole y ole. La pintana. Le estaban pintando la cara. El cuadro de deporte de Santa Cruz en el elenco de la pintana. Diego Paso. La tocaron casi todos. Juan Gaete. Se engolosina. Juan Gaete se va por el medio. Buscando. Habilitando a Lara finalmente. Y este lo tuvo. El quinto finalmente el portero del conjunto de Santa Cruz. De la pintana. Evita el peligro. Algunos cambios en el cuadro de la pintana. Se fue arriba. Gaín se trató de jugar. Finalmente el portero obviamente le pone candado al arco. El portero Vargas. Es seguridad en el fondo del conjunto de Santa Cruz. Se insiste. Durante todo el partido. El cuadro de la pintana en el segundo tiempo. Trató de llegar a las vallas del portero Vargas. Y no pudo. Podría haber tratado. Se podía haber acabado la noche. Pero se acabó el partido. Y gana el cuadro de Santa Cruz por cuatro goles a cero. Oreja y rabo para el elenco de Gustavo Huerta. Gana claramente por cuatro goles a cero. Y está ahí. A la casa del puntero. La verdad que fue un partido, claro, el marcador te va dando ciertas pautas, marca tendencia dentro de lo que es el juego mismo. Nosotros estuvimos muy sólidos. Resolvimos bien todos los ataques de ellos, sobre todo los primeros minutos. Y después, bueno, lo que nos caracteriza en cuanto a ser efectivo en el espacio, que era lo que no tuvimos en el partido pasado. Nos hizo fuerte y obviamente que nos llevó al triunfo. Que era muy importante de acuerdo al resultado que se dieron ayer. Con los rivales que van arriba nuestro. Así que, bueno, bienvenido los tres puntos. El esfuerzo, premio a todo el esfuerzo y al buen juego que hizo el equipo. Yo diría los 90 minutos. Feliz también por el gol. Y feliz porque volvimos a ganar los tres puntos. Ahora, cuando era más importante que nunca. Que quedamos un punto el puntero. Feliz de la entrega que tuve yo, mis compañeros y todos. En verdad, los que están afuera también. Son un punto importante en esto. Así que nada, como te digo, feliz de volver a ganar. Y esperar el martes para volver a entrenar. Para volver a hacerlo bien el fin de semana. La Pintana, un rival difícil. Se sabía que era difícil la Pintana. El resultado abultado lo dice. Ellos partieron jugando bien. Son un equipo muy bueno. Con volantes muy dotados. Así que creo que lo subimos a hacer bien. Nos salieron bien los goles en momentos precisos. Y cuando ellos nos estaban atacando, subimos a refugiarnos bien. Replegarnos atrás. Y de ahí salió el contragolpe que tenemos a Juan, que jugó a brazos. Por otro lado está Roberto, que creo que lo hizo muy bien. Así que, como te digo, feliz. Feliz. Y ahora nos vamos todos felices a la casa y disfrutar con nuestras familias. ¿Te acuerdas cómo fue el gol? ¿El mío? Sí. Sí, encargo a Juan por la izquierda. Engancho hacia el medio. Le tira un caño al otro central. Me da el pase y me deja solo al lado. ¿Y la celebración? No, para mi polora, que gracias a Dios está aquí apoyándome. Pero le toca estar en viña apoyándome y a incondicional. Así que va para ella, que le agradezco mucho que esté acá y el apoyo de siempre. Pues muy contento, muy contento en realidad. Esperé esto mucho tiempo, así que ahora que lo tengo no hay que bajar y seguir mejorando. Te tocó marcar a uno de los grandotes difíciles de La Pintana, ¿no? Claro, difícil, muy grande el tipo. Pero igual me creí el cuento, le di, o sea, lo estorbé más que nada, porque por arriba no me ganaba, sí o sí. Sí, un tipo muy alto y manejaba bien el cuerpo. Claro. ¿Qué sentiste cuando el profe te dijo venga, va a entrar? Uy, la verdad, me sentí muy nervioso, pero confiado porque ya he jugado con mis compañeros, así que me dieron el apoyo, todo, y también me ingresé normal, pero muy nervioso. Ok, ya lo hiciste y ahora hay que mantener. Claro, eso, esa es la meta de ahora. Ahora viene Lota. Lota, claro. Esperemos que sea un buen partido y poder ganar. Y poder estar también. Claro, y poder estar, más que nada.